Tenemos un nuevo single de Lola Indigol que nos trae de plastilina junto a Pepe y Vicio De ese trabajo de SP que quiere pedir homenaje a sus raíces granainas Así que ya tengo casquitos en manos para reaccionar a la canción y videoclip Ya sabéis que por tema que operé tengo que ir parando el vídeo y demás Así que nada, vamos allá En 3, 2, 1, ya Me encanta con esas raíces andaluzas El caballo, que el caballo me recuerda un montón A todas esas películas que hemos visto de Andalucía, de esos homenajes Elie, los jarros, los potijos Y bueno, la alfarería Lo que vendría a ser los azulejos que están tan de aquella zona Si en algún momento os digo, ah, es todo tal de mi zona Es porque donde yo vivo, vale Viene muchísima gente de Andalucía en los años 80-90 Entonces aquí nuestro acento está mezclado Por lo menos en mi vuelo, Pilar de la Hora de la Hora de la Hora de la Vega Baja de Alicante Y tenemos un acento mezclado de murciano, de vega bajero De gente de Andalucía, que hay muchísima gente de Jaén, de Granada De Almería, de Málaga Entonces digamos que hay Mucho de eso que se ve aquí También lo he visto yo en mi infancia Me encanta porque Lola, bueno Mimi Va en giro, ese pez de trabajo Ha dado o ha vuelto a dar un giro A ella siempre se le ha criticado De que es que todas tus jacenes suenan igual Mimi, ahora estás rindiendo Un homenaje a su tierra Y a la gente le dice, es que no hace flamenca Os queréis aclarar Por favor, os queréis aclarar Que queréis dejar que haga lo que le dé el pajar Es que Es que tío, como estamos con las artitas Meninas Buah, que buenos estos De plastilina de tu cariño Se pega muy rápido O sea, que hasta se enseña a la mediodía Y la letra Hay letra aquí, a ver El subtítulo Sí Venga, vamos a poner los subtítulos Venga, hace tiempo que no nos ponemos subtítulos Que bueno con el rosario Esos rosarios también los tenía mi abuela Típicos No eran para llevarlos encima Eran unos que se usaban Especialmente, por ejemplo En Semana Santa y demás Los que normalmente llevábamos encima Eran estos de plástico Que lo que hacía es que venía Los rezabas así Y luego viene la curandera Y te los bendecía y demás ¿Ves? Y lo de las Lo de las vírgenes y demás Me encanta el videoclip tío Está súper currado Todos los videoclips de Mimi Son tremendos Son buenísimos Ser un currazo tremendo Le da identidad a cada uno de ellos Y eso algo que no se valora mucho Y que debería lograrse más Porque Mimi, Lola, Indigo Como queráis decirlo Es una artista que Canción que saca Canción que le pone un pedazo de videoclip Con el curro que conlleva eso Y tío, eso es fantasía Que es lo que nos gusta a nosotros Yo no conozco a Pepe Ibiceo No suelo escuchar este tipo de música Lo reconozco Ya sabéis que yo soy más popera Y demás Más mainstream Pero oye Yo siempre disfruto Un buen tenita De estos Cuando me los ponen Yo que me enamoro De la calle Donde paseas tu luna Qué bonito el caballo Aquí me senté en un escalón Y resulta que no éramos Ay, la historia Y resulta que no éramos Esto me recuerda a los rebujitos, tío Me recuerda a aquella época A la época de... O sea, nos fuimos para Madrid Me recuerda a todo eso Buah, qué guapa está Mimi aquí Quiero hacer un inciso, chicos Otro inciso Tenemos más en común La gente de Andalucía Y la de Murcia De lo que os pensáis Ay, siento que tengo referencias Muchísimas referencias En el videoclip Sé que lo estoy viendo muy rápido Sé que a lo mejor no lo capto todo Que luego si lo vas analizando Salen más cosas Pero bueno, ya sabéis que esto es una reacción Y ya está Qué bonito aquí con la cámara Con las rosas que han tirado encima Qué bonito Este plano me recuerda a esta... A Lord Te puse de protagonista Ahora pido cuentas al guionista Desapareciste de mi vista Y lo veo claro Yo dándote todo tu tanarica Eso ya tenía mala pinta Queríais rapeo en plan urban Pues también lo tenéis, nene También lo tenéis Me pusiste la venda Fue cuando yo ya perdí la rienda He hecho que con tu cora de piedra No quiero nada de vuelta Al menos ya me espero una respuesta Tanto amor que nos fuimos a la quiebra Es que tío La utilización de todo el folclore La jerga Bueno, folclore no La jerga granaina La jerga andaluza Eso de raíz Tío, es que no solo la música El videoclip lo está gritando Y eso es buenísimo Que bueno Que bueno Y aunque duele el amor Tengo que prestarle más atención a la letra Cuando le dé más escucha Pero es que esto tío Es como la anterior canción Es muy bueno Y aunque duele el amor Me dejó el corazón De patirina era tu cariño Tu mentira y la verdad Y yo por la ilusión de un niño Solo me dejaba llevar Está hablando de eso De eso cuando los niños Las niñas se runeaban Y hacían Y luego pasan estas cosas Esperando que yo en un río Pero le dejamos a pasar Ya no se puede tirar pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Lelele lo que mira Veo a la gente Veo a la gente haciendo eso Que eso se pega Por cierto El poder que tiene esta imagen De Mimi subida al caballo El poder de un caballo Fijaos Oh este final Este final Como si fuera ahí Bueno Un coro alrededor de ella Como cuando se juntan En coro Wow Y se va Y se va Que bueno De plastilina Que bueno Bueno Lola índigo Que lleva a Andalucía Por bandera Por el mundo Ole tu toto Nena Ole tu toto ¿Por qué? Porque ha pegado Un giro de 180 grados Sabiendo que le iban a criticar Sabiendo que le iban a decir De todo Se lo ha pasado Por el forro de Tosu Y ha dicho Pues sí Pues yo rindo homenaje A Granada Que es mi tierra Que yo vengo de ahí Y ella misma ha dicho Si no hubiese nacido en Granada No sería artista Así que Ole tu toto Y Ole de plastilina Y a ver ¿Qué os ha parecido El nuevo single De Lola Índigo de plastilina Como siempre Lo dejáis aquí abajo En comentarios O en las redes sociales Para que me sigáis También por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo Muah Chau 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 ch